Voy a cantar un corrido, un corrido a un amigo, él se llama Luis Rodríguez, radica en Estados Unidos. Él es el famoso divo, el buzo caperoso, no tiene pelos en la lengua, para decir las verdades. Hay gente que lo critica, por su manera de actuar, pero algo les digo amigo, cada quien en sus pedos. Saludos a todo el pueblo, de parte del dueto andará, aquí les dejo el corrido, al divo de Comayagua, siga adelante Rodríguez, y arriba los caperuzos. Comayagua, siga adelante Rodríguez, y arriba los caperuzos. Él es el famoso divo, el buzo caperoso, no tiene pelos en la lengua, para decir las verdades. Hay gente que lo critica, por su manera de actuar, pero algo les digo amigos, cada quien en sus pedo. Saludos a todo el pueblo, de parte del dueto andará, aquí les dejo el corrido, al divo de Comayagua, siga adelante Rodríguez, y arriba los caperuzos. Comayagua, siga adelante Rodríguez, y arriba los caperuzos. Y la que es perra, controla, y la que es zorra, enamora compa. De parte de nosotros, sus amigos, hoy y siempre, el dueto hermano Zandara. Le mandamos un cordial abrazo al mero divo, el divo internacional, el buzo caperuzo, le duela, quien le duela, es la mera poporoyla. Así es, el mero papá de los pollitos. Así que va el corrido, y espero que lo apoye. Dejadnos un like, y sigan nuestra página, sigan nuestro canal. Ánimo para todos ustedes. Ánimo. Ánimo. Ánimo.